responsables, responsables del Departamento de Prevención del Delito y de Seguridad Ciudadana aquí en el municipio de Silao, realizaron la sexta sesión ordinaria de lo que es el Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad pública, donde se mostraron los resultados en el trabajo de los tres años de la actual administración. Esta actividad tuvo como objetivo establecer políticas públicas entre sociedad y gobierno para fortalecer la cultura de la prevención desde sus bases sociales como la familia, la escuela, el trabajo y el entorno, buscando la cohesión social y también un Silao más seguro. Se dio a conocer que en los tres años se atendieron 272 planteles educativos, impartiendo talleres, charlas de prevención del delito, abarcando así un total de 70 mil 527 alumnos beneficiados, siendo el deporte y la activación física una apuesta grande para estos sectores, organizando 150 torneos de fútbol en espacios públicos y 300 actividades recreativas en instancias educativas. También se instalaron 15 comités de seguridad vecinal y también hubo la participación atendiendo a 10 mil 62 personas. A través de la cultura de la educación ambiental y mejoramiento de espacios públicos fueron atendidos el río Silao, Parque de Sopeña, Eucaliptos, Caices y Ex Hacienda de Franco, la aldea, área de donación de las huertas, el Pentágono, Bajeo de Bonillas y Las Limas. De la misma manera se realizaron 52 intercambios de juegos bélicos atendiendo así a un total de 10 mil personas.